Más que palabras, de un discurso voy a hablar con el corazón, porque soy oriundo de Plaza Huíncul. Hace muchos años mis padres se conocieron en el Campamento 1, en los bailes de Campamento 1. Así que desde ya agradecido de tener esta oportunidad. Tuve la oportunidad de inaugurar dos obras muy importantes, una en Chosmalal y otra en Neuquén, que es la luz de la justicia, como muestra de lo que es la justicia y la transparencia. Desde el corazón, esta obra la siento en particular. Los Moya hemos hecho dos inauguraciones, este es juzgado, y el 11 de diciembre del 52 mi papá inauguró, o fue el que hizo la apertura del Club Petrolero, así que soy hincha del Club Petrolero también. Así que, bueno, les quiero contar que hace dos años, el 1 de febrero hizo dos años que me incorporé, tuve el honor de incorporarme al Tribunal Superior de Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia, los vocales, me dieron una herramienta en el 2012, cuando inicié la presidencia, que fue un plan estratégico. Y para mí fue lo más sencillo que hubo, porque yo no sabía cuál era el camino, y me indicaron el camino, y fue el plan estratégico, que tiene una misión, una visión y objetivos por cumplir. Me tocó plantar las primeras semillas de este plan estratégico, para hacer una justicia más eficaz, más eficiente, transparente, y creo que en este proceso de reformas que está llevando adelante, primero con la reforma penal, y después, creo que de mucha trascendencia, porque llega al 92 o 94% de la gente que pasa alguna vez por algún estrado judicial, que es la justicia civil, que involucra lo comercial, laboral, estamos en un proceso de transformación a través de un sistema de audiencia, donde la gente pueda palpar al señor juez y tener un resultado en forma efectiva, y en una forma transparente, y visualizar lo que es la justicia. La justicia de paz, en este camino, es el primer mojón, es el más transparente, es donde el pueblo se acerca, y tiene soluciones muchas veces que no están en los códigos, sino que están en el sentido común, donde viene a resolver problemas de familia, problemas laborales, y problemas hasta afectivos, no está en ningún código. Así que quiero que sepa que la justicia de paz, para todo el Tribunal Superior de Justicia, es considerado como un mojón por demás importante, y al cual apuntamos a fortalecer mucho más con nuevas misiones y funciones, como puede ser la menor cuantía, si corresponde, o todo lo que es contravención, para que pueda dirimir en forma inmediata, y con esto ahondar lo que es la paz social, que es uno de los objetivos de la justicia. Bueno, con esto, le quiero dar la bienvenida a todos, esta obra se hizo en 62 días, presupuestariamente se incluyó todo lo que es, hasta el último detalle, desde el aire acondicionado, todo lo que es calefacción, es térmica, dignifica a la justicia, dignifica a los jueces de paz, y es la casa del pueblo, como todo lo hace a las oficinas judiciales.